¿Qué es Lilo Valencia? Y esto, pues este guion, este libreto, esta presentación en esta dirección, la realicé yo, Miguel García, el director turbano de teatro y de espectáculos y nada, feliz de estar acá. ¿Vives aquí en Colombia o estás radicado acá o viniste desde Cuba? No, no, yo vivo acá en Colombia, estoy radicado en Colombia. ¿Hace cuánto? Hace un buen tiempo ya. ¿Un lugar donde podamos ubicarte, dirección? Ah, vale, estoy en el 311-249-5826. ¿Tienes Twitter, Facebook, página? Sí, pero no me acuerdo el Twitter. Me encuentras en viveteatro.com Viveteatro, en minúscula pegado. Viveteatro.com Me, me gusta. ¿Y tú? ¿ acquiring? Gracias por ver el video.